Déjame flotar, flotar en el agua, flotar Déjame flotar, flotar en el agua, flotar A veces pienso que caminas sin dirección Que tu vida merece el desenlace de un mal guión Que para mí no quiero yo Ni tanto Gucci, Dolce, Gabbana ni Luis Witton No necesito tu dinero para soñar Con lo que tengo me sobra y basta pa' caminar Que para mí no quiero yo Ni cinco estrellas ni tu receta pa' respirar Por eso déjame flotar, flotar en el agua, flotar 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 Que siga tú, que ya no te quiero seguir Que de este cuento la moraleja ya la entendí Tú quieres más, sin ton ni sol Y poco a poco va desinflando mi corazón Me toca a mí comenzar a desaprender Me toca a mí desaprender Empiezo el viaje sin equipaje a donde soñé Olvidaré tu sin razón Yo te regalo tu vanidad de sin condición Por eso déjame flotar, flotar en el agua, flotar Déjame flotar, flotar en el agua, flotar Déjame flotar, flotar, flotar Déjame flotar, porque ya estoy gozando Óyeme Mari, te digo que yo quiero seguir flotando contigo Déjame flotar, porque ya estoy gozando Oye mi bebo, te digo que yo me voy contigo, contigo Déjame flotar, porque ya estoy gozando La Mari con su chambao, 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 chambao Déjame flotar, porque ya estoy gozando Me pongo a gozar con mi dedo, San Juan que me hace flotar, flotar Déjame flotar, porque ya estoy gozando Digo que parará, parará Déjame flotar, porque ya estoy gozando Que parará, que, 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 que